...se está volviendo resistente a los medicamentos. A la fecha se han reportado 416 casos de posible gripe AH1N1 en Antioquia. Autoridades descubren nueva modalidad para adulterar licor en el departamento. Por tramitología del gobierno nacional están sin reparar 8000 viviendas afectadas por la pasada ola invernal. Por trabajos de mantenimiento, la línea K de Metrocable estará cerrada durante cinco días. Esto es Teleantioquia Noticias de la Mañana, presenta Juliana Palacio. La Federación Nacional de Ganaderos Fedegán respalda la exigencia de más seguridad y control que hacen los ganaderos del Bajo Cauca antioqueño al gobierno nacional y a las fuerzas militares. Los integrantes de este gremio dicen estar solos y desprotegidos. A extorsiones, asesinatos y secuestros se han tenido que enfrentar a los ganaderos del Bajo Cauca antioqueño en los últimos meses. Estas situaciones que amenazan su integridad y entorpecen sus labores generaron una enérgica respuesta por parte de ese gremio. Desaprobamos el manejo que al tema de seguridad le está dando el gobierno nacional. Nuestra comunidad se siente sola y desprotegida. Nuestra forma de vida está en peligro. No aguantamos un nuevo muerto, un nuevo desplazamiento o una nueva extorsión. Se han venido presentando de tiempo atrás una serie de situaciones que claramente han hecho que la seguridad haya llegado a los niveles ya no sostenibles. Fedegán fue contundente y pidió acciones inmediatas por parte del gobierno nacional y de las mismas fuerzas armadas que garanticen la seguridad de los ganaderos y que mejoren sus condiciones en esta subregión del departamento de Antioquia. Creo que hay que revisar buena parte de las estrategias que se están desarrollando en algunas regiones del país donde la seguridad cada vez es más limitada o por lo menos los brotes de inseguridad son cada vez más frecuentes. Además instó a que las soluciones y garantías para enfrentar a los criminales sean dadas por la fuerza pública y de esa forma se evite a toda costa tomar la defensa por cuenta de los mismos productores. Yo quiero que esa situación sea una situación totalmente superada. Yo creo que aquí los únicos que pueden garantizar la seguridad es la fuerza pública. Por ahora el gremio solo espera que el nuevo ministro de la defensa, Juan Carlos Pinzón, tome cartas en el asunto y revise la situación de seguridad en esa zona en la que, según los ganaderos, sufren presiones por parte de bandas criminales, narcoguerrillas y otros grupos delincuenciales. En Antioquia ya son 416 los supuestos casos de gripe H1N1 que están siendo investigados actualmente por la Dirección Seccional de Salud. La enfermedad hace presencia en varias subregiones del departamento. La gripe H1N1 vuelve a propagarse en Antioquia. 52 contagios confirmados alarman a las autoridades de salud departamentales que ya atienden los casos reportados en municipios como Campamento, Yarumal, La Ceja, Río Negro, Sonzón, Bello y Medellín. Lo importante de todo esto es que todos los hospitales están alertados, todos los hospitales tienen suministro de medicamentos para el control o el tratamiento de este tipo de patología. En lo que va corrido del 2011, 416 casos han sido estudiados en el territorio antioqueño. Las autoridades sanitarias recuerdan e invitan a las personas a prevenir y vacunarse para que el virus no se propague. Hay que estarnos lavando las manos permanentemente, muy bien lavadas, con agua y jabón. Aparte de eso, ser muy cuidadosos al toser y al estornudar. Protegerse, ojalá con un papel higiénico, con un pañuelo desechable, o si no hay nada a mano, cubriéndonos con el antebrazo. Sin embargo, el Ministerio de la Protección Social establece que la vacunación se aplica a menores de dos años y a adultos mayores de 60, pero aclaran que en el caso de las mujeres embarazadas, la vacuna debe aplicarse así sea por su propia cuenta. Es una vacuna que tiene una dosis única. Sin embargo, la que estamos regalando a través del Ministerio de Protección Social a las alcaldías, esa le estamos colocando un refuerzo cada año porque de manera adicional previene contra otros virus de influenza que cambian cada año y por eso requieren un refuerzo adicional cada año. Se viene una temporada de invierno fuerte que posiblemente agudice la gripa estacional. Por eso tenga en cuenta los cuidados necesarios para evitar un contagio con el virus AH1N1. También en el departamento, la mutación del vacilo de Koch y el mal tratamiento que recibe a veces la tuberculosis ha hecho que esta enfermedad se vuelva resistente a los efectos de los medicamentos. En Antioquia, durante este año, ya se han presentado 80 casos. En el departamento de Antioquia, en lo que va corrido del año, se han encontrado 80 casos de tuberculosis multidroborresistente, lo que quiere decir que el vacilo de Koch, bacteria causante de la enfermedad, sufre una mutación por causa del descuido en el suministro de los tratamientos y es más difícil de eliminar. ¿Cómo se manifiesta el fracaso? Porque cuando iniciamos un tratamiento, después de los tres o cuatro meses, siempre estamos vigilando que el examen del esputo muestre o no vacilos de la tuberculosis, el vacilo de Koch. Si un paciente ha recibido un tratamiento, digamos, por decir algo, a los seis meses, y la vaciloscoquia, como llamamos por el vacilo, sigue persistentemente positiva, ello es una indicación de que la droga no está haciendo el efecto de fe. A eso lo llamamos que el paciente está desarrollando una resistencia al tratamiento. Según estadísticas presentadas por la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, la incidencia de tuberculosis en el departamento durante el primer semestre de 2011 tiene un índice elevado de casos. Según el informe de la Dirección Seccional de Salud, los casos de tuberculosis se presentan con mayor incidencia en el sexo masculino. Una de las principales causas es que los hombres acuden con menos frecuencia al médico cuando sufren alguna enfermedad. Según estadísticas, por cada 100.000 habitantes, 23,4 hombres padecen tuberculosis y solo 14,5 mujeres están enfermas. Algunos de los factores que promueven la propagación de la tuberculosis son el consumo de alcohol, el tabaquismo y la mala alimentación, ya que de estas depende en gran medida el sistema inmunológico. Por eso, si usted padece tos seca, espectoración por más de ocho días y pérdida de peso, no dude en consultar su médico. También en Noticias de Salud, el Ministerio de la Protección Social dispuso que durante este mes de septiembre se realicione una gran jornada de vacunación infantil en todo el país. El objetivo es proteger a los menores ante la inminente temporada de lluvias. Gran jornada nacional de vacunación para la población infantil. Durante todo el mes de septiembre, el Ministerio de Protección Social realizará la jornada para completar los esquemas de vacunación de la población infantil. Buscamos entonces que todos los niños y niñas menores de seis años aseguren tener su esquema de vacunación completo. Es una oportunidad para que la población reciba esa dosis de antigripal que solo se aplica en determinadas épocas y que es el momento de recibirla, ahora que sabemos si acerca la ola invernal. Esta jornada será realizada con la colaboración de todos los centros de salud del país. Sin importar el régimen de afiliación, todos y cada uno de los niños menores de seis años podrán ser vacunados. Cualquier niño o niña puede recibir las vacunas. Necesitamos que las personas se acerquen a los puestos de salud, a los hospitales, a esos puestos de vacunación para que les evalúen en qué condiciones tiene su esquema en ese momento y decidan si necesita o no. Este procedimiento será gratis, ya que el Ministerio de Protección Social hace el esfuerzo de comprar y distribuir las vacunas con el fin de promover la salud. En otras noticias, la Secretaría de Hacienda del Departamento y la Fábrica de Licores de Antioquia dieron a conocer con preocupación una nueva modalidad en la que están adulterando licor. El producto falsificado es tan bueno que es muy difícil notar la diferencia. Lo que están haciendo los falsificadores es coger empaques de golosinas y forrarlos con la calcomanilla de aguardiente. Las autoridades reconocen que es igual. Dicen que la única forma que tienen los compradores para reconocerlo es pararse sobre la caja. Si no se rompe, es original. De lo contrario, es adulterado. El problema es que ese alcohol empieza a comerse la caja por dentro y no solo se consume un producto adulterado, sino que ya con plástico derretido, con plomo, con metales, todo lo que tiene por dentro. En lo que va del año se han incautado 600 cajas de licor adulterado. La fábrica de licores de Antioquia se declara alarmada. Estamos haciendo una denuncia ante la DIAN de la ola tan impresionante de licor adulterado que se está presentando en el departamento de Antioquia. El llamado también es a los recicladores, tiendas y supermercados para que ellos mismos rompan las cajas de cartón y de esta manera evitan que las sigan forrando. La tramitología impuesta por el gobierno nacional de nuevo genera efectos negativos en Antioquia. Por falta de agilidad en las gestiones, no se han podido reparar unas 8 mil viviendas del departamento que resultaron afectadas por la pasada temporada de lluvias. Cerca de 53 mil millones de pesos para reparar 8 mil viviendas en Antioquia fueron los recursos prometidos por Colombia Humanitaria a principio de año al departamento con el fin de atender la emergencia invernal. Han pasado siete meses y ese dinero aún no llega. La plata que se ha ofrecido al departamento de Antioquia son 53 mil millones de pesos y hasta el momento no se han desembolsado gran número de estos recursos. Las obras de mitigación no han podido terminarse debido a que los trámites para entregar el dinero lo han impedido. La gente no se repone de la primera ola invernal y el IDEAM ya anunció una temporada que puede ser peor a la que ya pasó. Hasta el momento no se ha podido empezar el tema de reparación de viviendas de la ola invernal anterior ni tampoco la de reubicación de las mismas teniendo en cuenta pues todo el procedimiento que se requiere en la parte que tiene que ver con la tramitomanía ante Colombia Humanitaria. Mañana en reunión con el presidente Juan Manuel Santos se expondrán estos temas que preocupan sobre todo a los municipios que no han solucionado los problemas de principio de año y a los que se le avecinan más. Estamos llamando a todos los alcaldes para que se acerquen a la idea desde las horas de la mañana donde estaremos haciendo varias mesas de trabajo y de esta manera pues colectar toda la información que requerimos. El departamento espera el ingreso de los recursos a sus arcas en el menor tiempo posible y de esta forma mitigar los desmanes de la temporada invernal que ya pasó y enfrentar la que ya empieza. Gracias al trabajo de la Secretaría de Educación de Antioquia, los estudiantes de las regiones más apartadas del departamento podrán aprender cada vez más acerca de las tecnologías de la información. Con el fin de continuar la promoción del aprendizaje, conectividad y mejoramiento en la educación media en el departamento, la gobernación a través de la Secretaría de Educación y con el apoyo del Banco Mundial están llegando hasta los lugares más apartados de Antioquia, entregando los computadores que hacen falta en las escuelas con grados 10 y 11. Los equipos benefician inicialmente a las instituciones que tienen educación media, grado de 19 y 11, que en total son 452 instituciones, para un total aproximado de 6 mil computadores y 400 pizarras que se vienen entregando. En muchas de estas instituciones los muchachos no conocían estas herramientas. A lomo de mula, en lancha y a través de transporte aéreo, llegan a las veredas y corregimiento los equipos de cómputo y tableros interactivos, superando todos los inconvenientes. Con estas entregas además se está trabajando en procesos de inclusión, otorgando a los estudiantes de zonas rurales la posibilidad de acceder al mundo virtual. No nos hemos detenido frente a obstáculos incluso de la naturaleza o situaciones de orden público, sino que este trabajo por los muchachos hay que hacerle duro y estamos haciendo esfuerzos grandes. Con inversión de aproximadamente 14 mil millones de pesos por parte del proyecto de mejoramiento de la educación media y la capacitación a docentes en el manejo de las herramientas informáticas en el aula, Antioquia sigue demostrando que busca el progreso en la educación. En noticias internacionales, el huracán Katia bajó de intensidad y a la vez perdió categoría con vientos máximos sostenidos de 205 kilómetros por hora. La principal amenaza para la costa este de Estados Unidos son, por el momento, sus peligrosas marejadas, informó el Centro Nacional de Huracanes. Es poco probable que Katia toque tierra, dijo el especialista de huracanes Todd Kimberlain. Katia se halla a 645 kilómetros al sur de las Bermudas y se desplaza hacia el noreste con una velocidad de traslación de 17 kilómetros por hora. Su oleaje podría afectar a Bermudas, las Antillas Mayores y las playas del este de las Bahamas. Delente aquí a Noticias de la Mañana lo informa de manera oportuna para que usted pueda tomar las mejores decisiones durante el día. Vamos a hacer una breve pausa y cuando regresemos. Por trabajos de mantenimiento, la línea acá del Metrocable estará cerrada durante cinco días y más noticias. Conmuteve 2011 La Feria de la Televisión Comunitaria en Colombia Septiembre 14 al 16 Centro Internacional de Convenciones Aves María Sabaneta Antioquia Capacitación Cabecera y Redes Producción de Televisión Administración Jurídica y Contable Muestra Comercial para Televisión por Cable Cuarto Festival de Televisión Comunitaria Informes en Medellín 444-2668 Y 320-690-8852 www.comutve.org Apoya Comisión Nacional de Televisión Invita Teleantioquia es pasión por lo nuestro Cumplimos en vivienda Mediante una inversión superior a los 164 mil millones de pesos El gobierno de Antioquia ha cofinanciado la construcción y mejoramiento de más de 100 mil soluciones de vivienda que han beneficiado a más de 500 mil antioqueños Con el programa Antioquia Pinta tu Casa se ha mejorado el entorno urbano de 52 mil viviendas en los 125 municipios del departamento Lo prometimos, lo cumplimos Gobernación de Antioquia, Antioquia para todos, manos a la obra La alegría, la ansiedad y toda la emoción del fútbol están en el Festival Deportivo de Chicos para Grandes Teleantioquia trae en directo desde Santa Fe de Antioquia Final Zonal Occidente de Pony Fútbol Este domingo 11 de septiembre a las 2 y 30 de la tarde Teleantioquia, pasión por lo nuestro Cada año nuestros empresarios viven una experiencia inolvidable Donde su trabajo y vocación son premiados en La Noche de los Mejores 2011 de Fenalco, Antioquia Este martes 6 de septiembre será el evento que reunirá a los más representativos comerciantes del departamento Para exaltar su labor Con transmisión en diferido miércoles 7 de septiembre 9 de la noche Solo aquí, por Teleantioquia Pasión por lo nuestro Continuamos con el avance informativo de Teleantioquia Noticias de la Mañana La Federación Nacional de Comerciantes seccional Antioquia Hará un reconocimiento a las empresas y empresarios del departamento En su noche, la gala de los mejores Las empresas y empresarios antioqueños siguen demostrando que el compromiso con el comercio responsable sí paga Por eso hoy se hace un reconocimiento en siete categorías A quienes con su labor trabajan por jalonar y posicionar la actividad comercial No solo en el departamento, sino también en Colombia Tenemos la noche de los mejores Que la hemos definido como la mejor noche del comercio antioqueño durante el año Con reconocimiento a la central mayorista de Antioquia Al expresidente Álvaro Uribe y a un programa de la caja de compensación con FENALCO Por mencionar solo algunos La Federación Nacional de Comerciantes FENALCO seccional Antioquia Quiere mostrar que el reconocimiento otorgado puede ser recibido por cualquier empresa Sin importar lo grande, mediana o pequeña que sea Siempre que tenga por objetivo el mejoramiento continuo Queremos que estas acciones que es alta, que distingue FENALCO Con las cuales se vincula el canal Teleantioquia y todos los medios de comunicación del país Sean reconocidas Porque todos los días hay que tener mayor ética, moralidad empresarial Y desde este lado también se da un mensaje a quienes hacen actos de corrupción Con aspectos que promueven el desarrollo social, el trabajo por la disminución del desempleo y la inseguridad Y sobre todo con muestras de que la responsabilidad social empresarial es un aspecto importante en su desarrollo Las empresas demuestran que en el departamento hay empuje y proyección Un sendero peatonal que a diario es paso obligado de más de 10 familias en el barrio San Javier La Loma está a punto de venirse abajo En Teleantioquia Noticias de la mañana, esto es La Voz del Barrio Así luce el camino por el que deben transitar diariamente los integrantes de unas 10 familias residentes del sector Bellavista en San Javier La Loma Lo grave del caso es que por la parte de arriba de este sendero se está desbarrancando Y en la parte de abajo no tiene punto de apoyo Por lo cual en cualquier momento puede desmoronarse y dejar incomunicados a los habitantes de la zona En invierno a toda hora toca sacar tierra del lado y de atrás de la casa Y en verano se raja mucho y sale a uno miedo porque de pronto se puede ir el cerco y se puede afectar la casa y las demás viviendas Después de caerse esa barranca entonces ya queda huequeado el 10 Entonces ya por donde vamos a caminar Pues si se va ese barranco se daña el camino Aunque los habitantes del sector dicen que la situación ya fue puesta en conocimiento a obras públicas Y a personas que pueden intervenir por la adecuación del espacio Sus peticiones de arreglar el camino aún no son escuchadas Necesitamos que obras públicas se pronuncien con eso Tengo tres años y ya voy a terminar en la junta de su cumbre Y eso es que venimos gestionando eso Bastante peligroso porque mire que la mitad ya se ha ido O sea esa parte del riel está en el aire Entonces ya se nos han venido personas ahí Los afectados piden la adecuación de este camino en la parte donde se desbarranca Levantando un muro de contención Y en la parte que se sostiene en el aire Poniendo refuerzos o un pasamanos Que impida que sigan ocurriendo accidentes de personas que se han caído rodando por falta de este Y recuerde que en Teleantioquia Noticias de la Mañana Escuchamos la voz del barrio Por eso si usted tiene una queja o denuncia Comuníquese con nosotros al 261-8900 O escríbanos con sus datos personales al correo electrónico Noticias am arroba teleantioquia.com.co En Teleantioquia Noticias de la Mañana Les recordamos que la línea K del Metro O sea la que está ubicada en la zona nororiental de Medellín Estará cerrada durante cinco días a partir de mañana Esto debido a reparaciones y mantenimiento Recuerde que La suspensión de la línea K del Metro Cable del nororiente de Medellín Entre el miércoles 7 y el domingo 11 de agosto Se debe a trabajos de mantenimiento Como el recorte del cable Me parece importante que el mantenimiento Pues para el Metro Cable Porque es necesario Para el buen servicio Por las labores de mantenimiento También se cerrará esta La calle 107 del barrio Andalucía En la comuna 2 de Medellín Yo sé que si van a cerrar Y si es necesario hacer mantenimiento Me imagino que es porque el sistema lo requiere Lo necesita Los usuarios aseguran que Pese a la afectación en tiempo y dinero que tendrán Primero está su seguridad Claro, definitivamente Porque es una vía de transporte Usada por muchas personas La suspensión de la línea K No alterará el servicio de la línea L del Metro Cable Hacia el parque Arby Hasta aquí El avance informativo de Teleantioquia